Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Reimsic, amigos Vamos a jugar una partida con el gran Chanka, con el gran Lord Tachanka Bienvenidos a Reimsic, ya sabéis, mamá, ya son lagazos, lagazo cósmico Uy, tremendo, tremendo, bueno, se ha bajado literalmente a 60 FPS No preocuparos, no me he ido a Play 2, vale, porque Play 2 tenía menos FPS Me he ido a Play 4, es broma, ¿vale gente? Es que estoy rendirizando un vídeo, pero bueno Para todos aquellos, ¿qué es lo que contiene este nuevo Tachanka? Porque ahora mismo ha vuelto Lord Chanka Vale, ahora sí que sí, ya puedo, madre mía, he tenido que esperar un poquito, ¿vale? Porque estaba rendirizando un vídeo y no me dejaba bien ¿Qué es lo que contiene este nuevo Tachanka? Para empezar tiene una mira 1.5 en su sinfusil Carmelo, está muy bien, pero eso no es todo lo bueno, amigos ¿El por qué? Porque ya no solo eso, tenemos también una mira 2.0 ¿Qué está haciendo, amigo, este? Una trampilla Una trampillita Bueno, bueno, bueno Tómale, eso ahí que no vale nada Pero bueno, vamos a probar nuestra 2.0 aquí contra estos mamilucos Ahí está, vamos a para ellos, vamos a para ellos Te rompo eso mientras Tengo que esperar a que no venga por aquí Para aquí, gente Vale, vamos a esperar un poquito Vale, lo dicho, esta mira 2.0 Va a hacer que literalmente Vámonos, esa es la buena De hecho, vamos a hacer que con este pedazo de personaje Tengamos un personaje maravilloso Maravitupendo Ahí está Está a la derecha No ha vuelto demasiado Tiene una finca Vámonos Let's go Gente, perdonadme que no haya podido comentar Pero literalmente Estaba un poco Bueno, no me diga Os estaba entrando un poquito Han metido el parche y dicho Vamos al lío Oye, tocaba día de bíceps Así que tocaba lo bueno Mira esto, papá Mira esto Mira 1.5 Mira 2.0 Además, ya no solo eso, gente Sino que encima A su habilidad Le han metido una mejora mucho mejor O sea, le han metido incluso una mejora Que dice Vale, una mira está guay, ¿no? Que le meten una mira larga en defensa Yo personalmente soy muy partidario Soy muy, muy fan De todas las miras largas En todo el personaje como tal Pero bueno Como en defensa se la están quitando todas Porque hay muchos llorones Guac, guac, guac Y todas esas cosas Pues bueno ¿Qué ocurre? Que encima su lanzador sumica Como estáis viendo Tiene ahora mismo 20 lanzadores Como tal ¿Vale? Antes tenía, como ya sabéis 15 si no recuerdo mal Y eran Bueno, 15 Eran 14 si no recuerdo mal Y eran 7 y 7 Ahora tienes 15 ¿Vale? Es decir, vas lanzando Pues eso De 5 en 5 ¿Vale? No lo he dicho como tal Pero bueno Es que claro Entre el vídeo que me estaba renderizando Me ha jodido un poquito el inicio y tal Me ha desconcentrado Y esas cositas Pues bueno Cositas varias ¿Vale? Ahora Lo malo de texto Gente como tal Es que no voy a poder abrir las rotaciones ¿Vale? Es lo malo como tal Pero bueno Quien quiere abrir rotaciones Cuando no hay nadie Que vaya a pasar por ahí Porque los has matado a todos Pues eso amigos Pues eso Creo que actualmente No sé si Gracias Gracias amigo No sé si estaréis de acuerdo conmigo Si estaréis conmigo en ese aspecto Yo creo que va a estar bastante roto Actualmente Tachanka Justamente para esto Un denegador de zona Que como pudiera ser smoke Pero que encima con miras largas No sé Creo que lo veo bastante bueno Tocalo de hacer cerrar amigo He puesto ahí eso No Vale Vamos a cubrir nosotros aquella zona Venga Vamos a cubrir eso de aquello Pero todo Me he tomado la libertad Todo bien ahí Bien hecho amigo Si puedo cubrir un poquito de aquí De aquella puerta Un poquito por aquí Pipi pipi Vale Recargo ¿Quién ha sido? Víctor Por cierto siempre lo digo Pero bueno Igualmente hay vídeos En los que pues Bueno por el tema De que se me olvida Pues no lo digo Vale Estos nombres que veis Víctor Echo Alfa Bravo Bla 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 Son nombres creados A letra de mente Por el modo streamer Vale Vamos a ver un escopeta Es un faser con escopeta El psicópata Diría que sí Por lo que le he dicho Siempre tengo el modo streamer Para que Bueno Pues para Para evitar Algún Tontainas O no sé Para que no me reconozcan Y todas esas cosas La verdad Siempre tengo que estar Vale Si lo he roto esta Vale Podría verlo Alfa está por aquí Voy a cubrir yo la puerta Con un tiro más Se abriría la puerta ¿Vale? O se abriría No la puerta Si no más bien ese trocito Ahí Vale Aguantar un poquito Para aquí Podría A ver Me gustaría también Utilizar la habilidad Del personaje Aguanta 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 Buenísima esa Tomar por saco Amigo Bueno la verdad Es que ese tío Está muy Está muy loquete ¿No? Vale La verdad Es que ese tío Ahí poniendo eso Maravilloso Eh tú Si tú He vuelto cabronazo El poder de la X Venga select Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Que falso Salto ¿Verdad gente? ¿Qué te parece ahí aquí? Vale Le puedo meter con esto Hostia Me quedas sin bala No pasa nada No le cacao Ah que se cacao Uno a uno Madre mía Que lento tú Y he tocado Una bala Una bala Una bala Tenemos un lupasillo Tomar por saco ¿Quién era? Ese era otro Ah era un Iure No Esto va aquí Vale El último va aquí Madre mía Pues nada La verdad es que Joder gente No me he engañado Quería haber esperado Desde aquí Para que pusieran Tirar los fuegos Y tal Pero pues shock La verdad Hemos visto Ahí está En ataque creo que no hay mucho La verdad Pero bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Se haremos lo que se pueda Pero entonces Estuve unos cuatro días Por ahí De vacaciones Bueno en verdad Así de vacaciones Y al irme a un campo ¿Vale? Porque fue una casa campo Por ahí Y tal Fue en Vicente de Alcántara ¿Vale? Un pueblo de aquí De Extremadura Como tal Madre mía gente Me picaron Yo no sé si han sido mosquitos Que también Pero alguna pulga Tengo un montonazo De picotones Por todos lados Incluso por el pecho Los brazos Este brazo No me pica Así que si Me has visto Arrascarme así Arrascarme así Y tal Literalmente es porque Me pica La puta pulga Yo creo que una pulga Una araña no creo También lo he dicho Tengo uno aquí En el pecho Otro aquí Y va bajando La verdad Una locura Vamos a ver Que podemos hacer Contra estos amigotes Va a estar abajo del todo Podríamos entrar rusheando La verdad Lo he dicho gente Aquí literalmente La gente va O a coger la tachanca Porque literalmente Acaban de ponerlo como tal Con esa trucación nueva O O eso Únicamente Antes de que empezara la partida He cogido rápidamente el personaje Y hace seguido El tío se ha ido O sea Uno que está en nuestro equipo Se ha pirado Porque quería coger el personaje No lo ha cogido y se ha ido O sea Se ha ido la partida Por eso estoy jugando En este caso una casual Porque no me interesa Que jugar al arranque Para que me lo quiten Y entonces como Porque si nos apetece Quiero jugar con el personaje Si o si ¿Sabes? Ah Dios mío Me diga mucho brazo Dios mío Vamos a morir todos Era broma Gente Like arriba Y por supuesto Suscripción si no me conocíais Y si me conocías Pero no estaba suscripto Amigo Dale vida Estaba debajo del todo Esperemos que no me muerda Por un esto Vamos a entrar A tope Yo creo Dos de tres guys En toilets Dos office Se ha confundido ¿Verdad? Pero ya estoy en office Y aquí ni nadie No han dicho office No sé Vamos a primero Desarrojar todo esto Vale Vamos a suponer Que aquí ni nadie He dicho office Pero no hay nadie en office No No Justamente no se rompe El puto suelo Hostia Me mata Me cago La madre que me parió Tiene que haber disparado Tío Entra un poquito ahí En pánico Amigo En pánico No pasa nada No pasa nada Me gustaría gente ver al Me gustaría ver al Tachanka La verdad Pero como no podemos Estar obviamente en defensa Mira, mira Solis Como me quedan los copetazos Acaba con ellos Es una locura Vamos a espotearlos Ahí se hace un poquito El wallbang Que se mueva Que se mueva El Maverick Se va a cargar Unos 100% Mira, ahí lo tenés Literalmente Una de las pocas veces Que interesa Espotear con el drone Literalmente Por esto Ah, pasa que no spotía bien Tío Porque se ponen nerviosos Empiezan a moverse Mucho ¿Una pin? A ver si hace caso ¿Sangka un pin? 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 Se ha caud a frenar Todo el mundo del mismo sitio Que locura Vaya info de drone Vamos, venga, metedle el foo a 20 Madre de señor Amigos, encima queda primero, un 7-1 Se va a marcar el compa, pues no pasa nada Espero que os haya gustado muchísimo esta Que dice loco, espero que os haya gustado muchísimo esta partidita Esta, bueno, este primer inicio Como tal de Tachanga, lo dicho Quería jugar un poquito más agresivo la primera Un poco más defensivo la segunda, lo he hecho Lo malo que en la segunda, pues no hemos visto a nadie Al que hemos visto no lo hemos podido matar, que si se fuye Mi gente, like arriba y por supuesto una buena suscripción siempre se agradece Hombre, tenemos el siguiente videito con más y mejor Por cierto, a partir de mañana seguramente vais a ver Un directo de manera ininterrumpida Vale, voy a poner gameplays a tope Vale, gameplays literalmente que ya he ido subiendo Al canal en bucle, vale, como si fuera en directo Para que podáis disfrutarlo, para que literalmente Los pongáis de fondo, para que podáis interactuar Entre vosotros en el chat, para lo que os dé la gana Vale, pero estará un directo de manera ininterrumpida A ver cuantos días lo quedo, pero unas cuantas horas largas Vale, adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo, ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo